¡Aquí, en la provincia de Buenos Aires, la República Argentina! ¡Viva el estadio, el canto de la luchada! ¡Viva el encuentro! ¡Aquí, en la provincia! ¡Viva el acuerdo! ¡Aquí, en la provincia de Buenos Aires! ¡Viva el acuerdo! ¡Ay! ¡Buenos votos para el equipo! Arranda el marcador, con un primer juego estupendo. Vamos a comenzar. ¡Venga, pasa! ¡Venga, pasa! ¡Puede empatar! ¡Adentro el marcador queda equilibrado! ¡Comenzamos con todo! ¡Puede empatar! ¡Puede empatar! ¡Puede empatar! ¡Puede empatar! ¡Puede empatar! ¡Yay! ¡Puede empatar! Ahora. Cuantan 10 segundos para el descanso. 5, 4, 3, 2, 1. Nos vamos en entretiempo con empate a 1. Enseguida volvemos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 ¡No vengan a la atajada de la arquera! ¡Sigan empatados! ¡Eco puede también el gol! ¡Y ahora están ganando con este rellazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca el nuevo fútbol! ¡Vamos! ¡Se viene la oportunidad de empate! ¡Suscríbete! 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 ¡Santera dijo no! ¡Ahí lo tienes! ¡Un pernadero bolazo! ¡Con este toque arrancamos nuevamente! ¡El último punto se acercó sin un posible empaqueo! ¡Eh! ¡Aspérense! ¡Aspérense! ¡La pelota de la jugadora pega en el palo! ¡Más fuerte cuando sale! ¡Más fuerte! ¡Fru! ¡Sí, Fru! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, tío! ¡El equipo! ¡El equipo duca a cintar! ¡El Mereza son insieme! ¡No, no, no! ¡Tito, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una atacada más que necesaria! ¡Mucho ahí! ¡Es el momento de anotar! ¡Tendrá una chance así esta jugadora! ¡Dies, dos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! y el traseo termino el público de roma accogliamo l'ingresso delle due squadre in campo con un bel applauso Inizia el match No hanno fretta Uno contro uno Primo gol della partita Squadra è di nuovo in campo Peccato, confusione respinta dai legni Uno contro uno Squadra è di nuovo in parità Si ricomincia Gol che fissa il risultato su due a uno Hanno trovato il gol dal due a uno Si riparte No! 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 Sono nata qui legni che dicono no Tra più occhi! Gol! Ce n'ha mai! Mi ha detto male Così, così! Uno contro uno Hanno pareggiato Squadra è di nuovo in campo Super assistenza e sventa il gol nel meno uno! Può metterla Col che fissa il punteggio sul tre a due Si torna a giocare Un minuto al termine del primo tempo Provano a pareggiarla Uno contro uno Uno contro uno Questa è di nuovo in campo Sì! 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 La sigheta è bradà Falla che supera la linea E gol! Si riprende a giocare Provano a riaprirla Los últimos 10 segundos del primer tiempo 5, 4, 3, 2, 1 La mitad de gara que va en archivio Yo por ahora me estoy divertiendo un poco ¡Squadra de nuevo en campo! ¡Pásamela, pásamela! ¡Centra! ¡Un chai, va! ¡Centra! ¡Un chai, va! ¡Centra! ¡Un chai, va! ¡Centra! ¡Probamento! ¡Centra! ¡Ha cambiado el putejo! ¡Siamo su 5 a 2 ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Provano a venire avanti! ¡No, no, no, no! ¡No ci siamo! ¡Sul volume! ¡No! ¡Stanno letteralmente dominando! ¡Se recomincia! ¡Risultato che dice 6 a 2! ¡Tres! ¡Tentativo interessante! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Evviación esportunada aquí! ¡Auto gol! ¡Squadra de nuevo en campo! ¡Es un importante! ¡Un chiede che non deve fare troppa fatica! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Sí, ya! ¡Volvete! ¡A gol! ¡Si torna a giocare! ¡No, no! ¡Hazlo a girare bene la palla! ¡Ved Driven! ¡Vitائme como lo sfruta! ¡Gol por sólo por las estadísticas! ¡Gol! 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 ¡Good es! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Suéltala ya! ¡Con todo! ¡Vantaggio que sepa, imbarazante! ¡Squadra de nuevo al campo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos el barco justo! ¡Un minuto al final del match! ¡Adiós! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar aquí! ¡Señor! ¡Block! ¡Adiós! ¡Amici del capitale, ¡fatení sentire! ¡Pasame, pasame! Mancano 30 secondos al game over. Últimi sforzo. Uno contro uno. Una bella lección de sport. La loro. ¡Squadra y de nuevo en campo! Tirai rápido aquí. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. ¡Suscríbete al canal! Fini de hijafé. ¡Bel done! Yeah, nice guys. You were great. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Insan a la cantidad de chocos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!